Mucha gente pregunta si vas a arrancar el bailando con el pelo de ese color, o vas a volver a tu tono. No, no voy a arrancar con el pelo de ese color, ni voy a volver a mi tono. Voy a arrancar más platinado todavía, porque me voy a platinar el pelo bien... ¿Te reís por algo o no? No, no, no. Una mueca que hiciste con una sonrisa, como te caga eso, no me lo que vas a... Pero voy a estar más platinado. Acá me quedó, después del platinado me quedó medio platinado, pero con el pelo medio negro que sale abajo. Entonces, no, voy a un platinado, va a ser platinado. ¿Estamos viendo la previa del bailando más conflictiva de la historia? Porque se roban los bailarines antes de arrancar, participantes que suben, que bajan, que decían que eran grasas, después firman. Sí, sí, bueno, puede ser, pero pasan estas cosas y ahora me parece que cuando hay tantos participantes, porque siempre nosotros éramos más o menos 20, 21, 22, acá vamos a llegar casi a 30 participantes, 26, 27 hasta acá confirmados. Me parece que hay esta cosa de, sí, todos quieren tener los mejores. El otro día la veía en Lama, Lourdes, llorando y... Culpa tuya, productor del programa, le sacaste el balerín. Sí, parecía, la gente, muchos en la calle me han comentado, che, lo que le hiciste a Lourdes, y yo la verdad que no tenía mucha idea que finalmente Johnny Lazarte, que además era el bailarín que en principio había pedido Cande, o sea que si Cande ahora puede volver, porque se vuelve el 16 de julio para presentar su tema, digo, ahí también hay otro tema que va a aparecer Cande, y va a decir, yo estoy, yo lo pedí a Johnny Lazarte también. Entonces tenemos Johnny Lazarte, Flor Viña y Lourdes Sánchez las tres para Johnny Lazarte. A ella es otro, un quilombo de tres. Y no quiero opinar yo, porque ahí está mi hija en el medio. No puedo opinar el Chato Prada porque está su mujer. De Finejope. De Finejope. Si confirmás que va a estar Noelia Pompa. Sí, Noelia, bueno, nos falta la firma, pero Noelia a mí, o sea, estuvimos charlando el otro día, a través de una mediación de nuestro querido Pepe Ochoa, productor acá del AM, que nos volvimos a conectar, y ella estaba como medio como, no, no sé si todavía estoy, que yo le pongo, no, pero ¿por qué no? La gana en euros, es otra cosa. Es otra cosa, acá no, eh. ¿Ah, no? No, acá en euros no, acá no, 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 de pedo llegamos a los pesos. No, 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 pero la vi con ganas de estar en el bailando, de volver, de reinsertarse en la Argentina. Más ya que me dijo, estoy en un campo haciendo meditación, porque yo nada medito y qué sé yo. La verdad que tengo ganas, creo que es el momento para volver. Le digo, sí, volví, qué sé yo, y bueno, ahora se junta con la producción, ojalá que pueda estar cerrada. ¿Le escuchaste en LAM a Marian Farhat decir que pensó que vos tenías 40 años? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No la escuché y le agradezco a Marian si dijo eso, qué bueno, qué bueno. No sé, si para mí me da lo mismo, tener 40, 60, 70, me da lo mismo. La edad para mí es un número, así que no me preocupa y le agradezco muchísimo. Gracias, Marian. ¿Te la cruzaste en el Zoom de tu edificio, ella que va mucho? No, a casa no vino nunca. Me la crucé, sí, en el estacionamiento de Roldán un día, sí, sí, totalmente. ¿Pasó algo? No sé, ¿chaparon en el auto, viste, esas cosas que hacen ustedes los adolescentes? Los de cuarenta, pero qué dice, no, para un señor de cuarenta yo no puedo estar haciendo esas cosas. Lo hubiera hecho a los veinte, ya a los cuarenta uno deja de hacer esas cosas. Al Martín Fierro no vas. No, no voy porque, no, justamente yo firmo un boleto, justamente le dije a Luisito Ventura, ya lo tenía armado hace mucho tiempo, ese día, ese fin de semana voy a estar en Uruguay, así que no, no lo he podido cambiar. ¿Qué te pareció la terna de mejor conductor? Bien, me gusta que esté Ángel, me gusta que esté Ángel. No, qué sé yo, a mí los Martín Fierro siempre me parece que están muy bien, a mí. Yo nunca soy cuestionador de los premios, solamente una vez cuestioné, cuando nos ponía a nosotros en reality, que no entendía muy bien, porque sentíamos que era un programa humorístico. Después terminamos siendo un reality, o sea, Uptra fue como adelantados a lo que después nosotros hicimos. Cuando me tocó perder, perdí, y bueno, te comes ahí el primer plano y la cara detrás te, y la tenés que comer, y cuando ganás, ganás. Y a mí me tocó ganar, yo ya gané todo el de platino, el de oro, pero, no sé, ganamos tantos y, no sé, los voy a traer acá a la oficina de América, yo solamente tengo, como sé, 38. Marcelo, en LAM tenemos una obsesión para ir cerrando, ¿de quién es Fernanda Sosa? ¿De dónde salió? Bueno, Fernanda Sosa es una influencer uruguaya, que según el Tirri y según lo que yo... O sea, es un curro del Tirri. No, no como curro del Tirri, pero si me estás preguntando... No, 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 según el Tirri, que es amigo del manager, es una persona muy importante en Estados Unidos, en influencer en Miami, aparentemente es dueña de una agencia, una productora, es dueña de una agencia de modelos también allá en Miami, y bueno, se fue de hace muchos años de Uruguay, después de haber sido mis no sé qué en Uruguay en ese momento. Lo que sí dio, que es una bomba, el otro día vino acá, es una bomba, se daban todo vuelta, así que, o mina linda, mina linda es. Bueno, una apuesta, digamos. No, es una apuesta totalmente, no, no, pero está bueno, está bueno, y habla muy bien, y además me dijeron, y además por lo que me mostró el Tirri también, que tiene ese acento medio neutro que me gusta, ¿entendés? Habla todo medio como que... No sé si altera... La cosa que termina es con Fernanda Sosa, vos soltero, ella muy linda, bomba... Yo con 40, no, yo estoy para otra cosa, no, 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 no estoy para ponerme de novio, primero no estoy para... No, no dije novio, ¿eh? No, primero no, yo soy de... Primero soy de una persona que me gusta enamorarme, me gusta las relaciones serias, siempre he tenido... El romanticismo. Totalmente, absolutamente, entonces yo no... Esto que estás diciendo de terminar con alguien, calculo que lo tomo como que en pareja por mucho tiempo, y yo no estoy para estar en pareja en este momento, y relaciones así pasajeras, momentáneas, no es lo que me ha caracterizado en mi vida, así que ese soy yo. Gracias, Marcelo. No, por nada. Es genial la nota, es genial la nota. ¿Lo podemos ver de nuevo? Sí, sí. Después dicen que le chupamos las medias, Tirelli, más bardeo no había. Es épico esto. Yo a mí me gusta más con Marian Farhat que con Fernanda Sosa. ¡Obvio! Ok, que le mando un beso, que ayer fue el cumpleaños de Fernanda, así que... No, de Marian Farhat, de Fernanda. ¿Quién la conoce? Marcelo. Le mandó un súper regalo. Marcelo. Muy famosa en Estados Unidos. Me mandó un perfume, es rica, es rica. ¿Qué? No, que Yanina me porfía, Marce dijo que es muy famosa en Estados Unidos. No digas Marce que lo odiaste a Tirelli. Por allá dijo, por allá. No, que el manager le dijo al Tirelli que es muy famosa. ¿El manager de qué? Todo mentira. Eso dijo Tirelli. Todo comprado. En Estados Unidos no la conoce nadie. Lo que grabó fue un piloto. Yo coincido con Esposato, que hizo una gran nota. Primero. Segundo, que es un curro al Tirelli.